Hola, me buenas gente, soy Suki y aquí estamos en otro episodio de Mafia 3 Estamos donde lo dejamos en el capítulo anterior Y... Teníamos que reunirnos con Vito Y vamos a ver que nos pasa Que nos cuenta O que hay que hacer Bueno, parece ser que ya empezamos fuertes Vamos, que las estoy dando por pego Y ahora lo que se puede Ve como se escapó el cabrón Vamos, que me va a tomar persecución Es que se me va fatal Es que atraviesan parabrisas Ese, ese ¿Cómo hostia se acabó Greco con mi coche? Con cabrón, es un escurridizo, hijo puta No lo pierdas Joder, ¿por qué no dejas que Marcanos en carne de ese imbécil? Marcano matará a esa mierda, señor No me va a tomarme mi tiempo Además, hasta que no pueda llegar a Marcano directamente Es lo mejor que se puede hacer Entendido ¿Estáis dispuestos a morir por este mierda de Greco, capullos? ¡Eh! ¡Hita, hombre! ¡Mi coche no vi, tojolet! No es una promesa Es que no pienso dejar escapar a este capullo ¡Hasta! Joder Joder Ya, bueno, hijo, se hace lo que se puede Se hace lo que se puede Perdonad que estoy tan callada Porque estoy concentrada En no perderle de vista ¡Lincoln! No pienso morir en este coche de mierda contigo Estoy yo contigo, no te jude ¡Si! a ver, ¿y a este qué? me le llevo, ¿no? joder, joder, me cago en... ¿qué coño eres tú? ¡hospiazo la cara! ¡buah! lo que me faltaba vas a tener que darles estos paletes de mierda ¿qué ha pasado? te la jugaste al hijoputa equivocado, eso es lo que pasa ahora calla de una puta vez ¡no! tranquilízate un poco, chaval ya queda poco quita, por favor ¿me están disparando? sí, claro, ¿cómo no? ¿y por qué corren tanto estos, desgraciado? joder, ¿qué es lo que hago? no dime, ¿que se han quedado hoy atrapados? dime que sí, por favor vale, me puta madre Vale Uff Que susto Durante un par de años Pensé realmente que ya se habían acabado Estas torradas de James Cagney Pero aquí estoy Mi radar está ahí todavía El de búsqueda Pues mírate bien chico Dios también tiene su sentido del humor Vale que está como una chota Yo espero que el caminito hasta donde Vito No pase por ahí ni de coña Vale De puta madre Despistada la pobre Sí, sí Yo te voy a dar a ti chupapolla Gelipolla Se las está tomando por culo todo este Pasad de mi caballeritos Aviso a todas las unidades La búsqueda queda cancelada ¿Qué? Reviso Abandonen la búsqueda y regresen a la patrulla Muy bien, ala A ver qué pasa ahora Aparte de que le dan me hostia Por favor Yo no he hecho nada ¿No has hecho nada? ¿Ibas a matarme? Solo hacía lo que el tío Sal me mandó Ah, nunca le quedé bien a ese cabrón Pero nunca Había intentado algo así Yo no Yo no Vamos, Mikey ¿Por qué me quería muerto? Confiesa Confiesa Dijo que eres un puto emigrante norteño Que aquí no pintas absolutamente nada ¿Quién o qué? Por favor Por eso se está dejando una pasta Para que cambien las leyes ¿Quién más está metido en esto? No lo sé No lo sé, lo juro Mira Te he dicho lo que quería, ¿sabes? Vas a dejarme marchar, ¿verdad? Sí, ahora vemos Sí, claro Puto imbécil de mierda Ya limpio yo esto No hace falta que te quedes Vaya carita, va el chuchu Ya sé cómo funciona Tendrás tu parte Hay una mujer, Alma Que me ayuda a veces Cubana Mala como ella sola Ve a verla por si necesita algo Podría ser una forma de sacar pasta ¿Dónde está? Tiene el almacén Vale ¿Qué vas a hacer con él? Los peces también tienen que comer Al agua, padre Al momento se enteró Que Sal Marcano Quería construir un casino Al norte de la ciudad Bastante pronto Michael Greco se lo dijo a Lincoln ¿Y el plan de Lincoln Clay Era atacar diversas entidades Relacionadas con el casino de Marcano? Entre los sobornos que pagaba Para que legalizaran el juego Y el dinero que debía enviar a la comisión Sal apenas podía maniobrar Así que Lincoln se aprovechó de aquello Y obligó a Sal a tomar algunas decisiones difíciles Decisiones que limitaban sus opciones Guapo Pues mola las maquetas, tío En serio Sacaríamos el doble de pasta Moviendo heroína Que con un estúpido casino Quizás el triple Esto no es por dinero Es broma, ¿no? Si no paras de decirme No quieres cosas de mierda, ¿vale? ¡Haga lo que debes, joder! ¿Crees que esto es un juego, hijo? Y es culpa mía por hacerte caso Por no haberte corregido Pero no es un juego Todo esto te consume Pasa factura Llevo 43 años sin dormir bien Y tras lo delucio Mierda Bueno, te llamas a los mamones que rehicieron A todos ellos Sí, pero el tío sigue muerto ¿Te crees especial por sentarte en esa silla, eh? Como si estuvieras por encima de esta mierda Pero al contrario Lo único que hace es pintarte una diana gigante en la frente Todo esto tiene un precio ¿Te enteras? Y estoy harto de pagarlo Lo que me preocupa es que me llamen Para decirme que han encontrado tu cadáver en una cuneta Tranqui, papi ¿Y qué quieres que haga, eh? Abrir la puerta Y dar la mano a la gente que entre Darles alguna palmadita en el culo Lo haremos juntos Y en unos años Cuando todo esto se haya calmado Te harás cargo Buscarás una buena mujer Y tendré nietos de una puta vez Menudo coñazo Es la única forma, dijo El mundo cambia Antes cada cual tenía su sitio Pero hoy todos reclaman igualdad Y todos quieren sacar tajada Negros, chinos, irlandeses, todos Nuestra forma de hacer las cosas ya no vale Sí Si me vienes con algo así, Lou Más vale que estés seguro Sí Uh, malas noticias ¿Lincoln Clay sigue vivo? No me jodas Asignar a Vito Por supuesto Voy a recoger un botiquín de aquí Me cago en la pelu ¿Dónde cojones entra esta mierda? Ahí Esta no se abre Eh, tío, ¿en serio? A la que te den Me voy a este Otra pirul Otra inyección A mí Vale Nos dijo Vito Que nos fuésemos a ver ¿A quién era? Alma era A ver, ¿a quién era? Aquí no hay nadie Aquí tampoco Y esta no creo que sea No hay nada No hay nada Si me dijo que estaba en el almacén Pero no sale nada No hay nada No hay nada más Pues nada Iremos a A hablar con Don o más, ¿no? Vale Pues marchando para allá Yo quería mi coche rojo Sé que tenía Que era guapo, guapo Y ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Uri! ¡Histos! ¿Sabes lo que voy a hacer antes de ir donde Donovan? Voy a guardar. ¡A ver! ¡Joder! ¡Que no, leches! ¡Que a la calle no quiero salir! ¡Joder! ¡Que manía, tío! ¡Se me olvida! ¡No! ¡Este no! Yo la verdad es que luego... Yo estoy metiendo el dinero aquí y la verdad es que luego no tengo ni puta idea de cómo sacarlo O sea... Yo lo guardo ahí pero luego no tengo ni zorra de cómo sacar mi dinero ¡Vale! ¡Joder! ¡Siempre da igual! ¡Ey! ¡Y el coche que tenía yo aquí! O sea, ¿me la han guindado? ¿En serio? ¿Y ahora tengo que ir con esa tartana? Eh... ¡Que me amanga el coche! O sea, a ver... ¡Que aquí el mangante soy yo! ¡Vale! 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 ¡Tengo que ir con el cacharro este! ¡No me jodas! ¡Vale! ¡Aquí encima este es chungo de conducir! ¡Vale! A ver, mira, me lo iba a llevar antes de... ¡Vale me tira con el! ¡Que chique, cheique! ¡Ya voy! ¡Vamos a coger el informe de Burr! a ver, bueno gente vamos a dejarlo ya por aquí espero que os esté gustando que le deis like, le compartáis le comentéis y que por si alguna está de razón no os habéis suscrito, hacedlo por favor, que gratis chao gente chao